Con el corazón lleno de sentimiento y dolor Para ti mi vida, allá en el cielo Cantando K-Brothers para ti Esto es una canción para las que se fueron de este mundo Y no jamás volver, solo queda recuerdos para vivir No puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué Dios mío? No es momento Aún no es momento Déjala, déjala por favor Y tengo un infierno, después de que mi hijito llorará, llorará por mamá Me preguntará Y yo que le diré Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue, se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la veré En la vida te daba amor y cariño Ahora que ya no estás Solo tengo llantos y dolor Dios mío K-Brothers para ti No puede ser No puede ser, no puede ser Ya se fue, ya se fue y no volverá Ya nunca, nunca, nunca más la veré Ya se fue, ya se fue y no volverá Hijo mío Saldremos adelante Que nada es eterno en la vida Si o no mis amigos Para todos ustedes Ya nunca, 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 nunca más volverá Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Ya nunca, 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 nunca más la veré Ya se fue, se fue, se fue y no volverá Para todos los medios de comunicación Gracias por su apoyo Otro caso más de la vida Y nos vamos Cantando para ustedes K-Brothers para ti La historia continúa Volveremos Aprecce Estudios ¡Suscríbete al canal!